Va a salir madre pulido Yo ya venía bien inspirado Listo para ganarle Meterle un 7-0 Humilde Pero pues no sé No, 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 no pude Ahí me andaba trabando Pero pues El primer tiro que me pega Me lo pega en la cabeza Y porque yo fallé la pared Y ahí se me viene de frente Y le pego una de 67 Aquí no nos habíamos pegado Me lo voy de frente Y no me pega nada Y ya andaba bien tocado Y ahí me vuelve a pegar en la cabeza Me deja uno de vida Y pues ya aquí Me andaba buscando él Yo le andaba corriendo Le pego uno en el pecho Y creo que fue la única que le pegué Y ahí me pega otra vez en la cabeza Y él andaba bien emocionado Aquí yo ya lo andaba esperando Porque no sé qué hizo Pero se quedó quieto Y ahí ya le doy un tirito en la cabeza Para que respete rango Ya me le meto al rush Porque pues Si no, no Si no rusheo yo No rusheé a él Y ya le pego una amarilliza Para que respete Ahí le pego un rojito Con una amarilliza Se me va la macro hacia el cielo Y pues ya le hago el tres dedos Y ya después de ahí Se me viene Y toma las dos rojos Y un amarillito Y ya en la tercera ronda Pues ya empezando Le voy al rush obviamente Y veo que prende la bolita Y me le meto a aprovechar el bug Pero él me puede pegar Y yo casi no le podía pegar Y pues ya me tenía bien tocado Y yo ya Ya estaba muerto literal Y pues ahí me regalé Y pues me pegó en la cabeza Y pues ya perdí esa ronda Me iba ganando 2-1 Y aquí ya empezó Bien agresivo igual Él no se dio cuenta Que venía por ese lado Y pues ya le venía rusheando Le pego un tirito en la cabeza Que creo que ni le contó Y pues ya Le tenía que rushear a muerte Porque si no No le iba a poder ganar Siempre es rushear Y aquí andaba Con mis movimientos insanos Para el parado Porque no siempre es para agachado Y aquí le pego Como dos rojos nomás Y una amarilliza Y pues ya me lo termino llevando Bueno ya aquí venía bien confiado Ya íbamos 2-2 Y después de esa reventada de patas Me le meto al rushe Y ya el vato pues Andaba activando su habilidad del crono Y pues ya Ahí estaba encerradito Yo no sabía que él iba a estar ahí Y cuando salgo me revienta toda la cabeza Y yo no Ya estoy muerto Y se me viene de frente Y le pego un amarillo nomás Lo demás todo rojo Y pues ya 3-2 Aquí ya le Como siempre un rusheo Lento insano Le pego un tirito en la cabeza Movimientos insanos Para que no me diera Y ahí le pego una amarilliza Como con un rojo nomás Una amarilliza Espero que salga Le pego un rojo Y ya lo demás al pecho Ya aquí íbamos 4-2 Yo ya iba más Confiado que nunca Y pues él estaba cantando Y yo me estaba muriendo de risa Él estaba cantando Nah güera Dame la patica Y no sé qué La canción esa de Donato Y ya pues después de pegarle Un tiro a la cabeza Que ni siquiera le contó Ya lo estoy buscando Lo estoy buscando Y ahí comete un error El cual es irme de frente Y pues ahí me revienta Ya Aquí pues a este punto De la partida Yo ya le estaba diciéndole a Dani Nah pues ya no pasas De 3 rondas Ya de aquí Ya no pasas Hasta aquí llegaste Y pues él me decía No que no Y pues yo trataba de matarlo De una Pero no podía Le trataba de hacer el 3-2 Bien rata yo Y ahí me lo quise llevar a puños Pero no le daba No le daba Y él me pegó en la cabeza Y ahí casi me mata Porque él le va a hacer el chiste De matarlo a puños Pero pues igual me lo llevé Ahí ya 5-3 Todo normal Le pego su tremendo rush Porque si no rusheo yo No rushe a él Ahí prendió su habilidad Del crono Y ya me retrocedí yo Para que saliera de su pelota Y ahí le pego una macriza Nomás le pego un rojo Y todo amarillo Ahí mi pared agachada Y ya hay otra amarilliza Otra amarilliza Un amarillo nomás Y ya ahí nos curamos de pana Una vez que nos curamos aquí Ya le andaba rusheando Ahí andaba poniendo paredes rápido Porque no me quería confiar tampoco Una pared insana Y ahí me puse a hacer Movimientos insanos según Y ya le pego como dos rojos nomás O tres Y ya dije No, este ya no trae vida Y pues obviamente ya no trae vida Ahí le tapo Para que no me diera Y rápido quito las paredes Y me le meto Ahí no me agarraba el touch Y no podía girar la pantalla Y ya luego me respondió Le quise dar puño Y ya de dos amarillitos Me lo llevé Y pues ya seis, tres Dije No, esto ya Ya está ganado Tres rondas No va a pasar Y pues aquí ya Íbamos en factory Prendió su habilidad Y pues para que saliera su pelota Me tocaba retroceder Y siempre caía en la misma En lugar de quedarse ella Él salía Y pues ahí hago un movimiento insano Y le pego en la cabeza Lo dejé como a Menos de doscientos de vida O cien Y ya el vato andaba corriendo Corriendo, corriendo Él me decía No, vete a curar Que te doy chance Y yo No, cuál chance Tú eres el que tiene menos vida Y el vato pues simplemente Andaba corriendo y corriendo Y ya después de que se me perdió Ahí se encerró Y yo No, qué maricón Y ya una vez que Que lo estaba esperando aquí Y me estaba curando Obviamente No iba a desaprovechar la oportunidad Y ya le tapo Las orillas Para que tenga que salir Por un solo hueco Y al final no le doy nada Él me da un tirito nomás Ya tapé ahí Y rápido salgo Y le hago unos movimientos insanos Y no me pega casi balas Le hago el tres dedos humilde ahí Todo zico Y un amarillo al final Con movimiento insano Y me lo terminé llevando Siete tres Hasta ahí llegó Leodani Siete tres Y ya fue todo Y escuchen lo que me dice La rata a continuación Cree que algún día Me va a ganar Algún día Te voy a ganar Vas a ver Algún día Vas a ver todo el mundo Cuando te gane Lo voy a presunir Hasta con mi tía Hasta en Instagram Lo voy a presunir Muchas gracias por ver el video Si les gustó Dejen su like Suscríbanse y compartan Este Si quieren más PPS tóxicos Contra el Adani Unos cien likes Para traer otro Y quiero decirles Que esperen el siguiente video Porque va a estar buenísimo Son partidas de clasificatoria Y ya Ya no les digo nada Solamente Espérenlo Porque está bastante bueno Y ya sería todo Muchas gracias Hasta la próxima Chau